Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo este video para principiantes con 5 ofertas que podemos hacer y lo mejor de todo que son cupones digitales. Creo que una o dos de ellas no necesitamos cupones para realizar estas ofertas. Recuerden que si este video llega a ser de su agrado, les invito a que me regalen un like. Recuerden que me ayuda bastante para que YouTube recomiende este video a más personitas. Y como este video es para principiantes, déjenme dejarles saber que las ofertas en CVS comienzan los días domingos y terminan los días sábados. Estas ofertas van a comenzar febrero 5 y van a estar terminando febrero 11. Y bien rapidito aquí, si usted es principiante o tiene alguna duda de CVS, con mucho gusto aquí yo le puedo ayudar. Recuerden de dejar sus preguntas. Recuerden que algunas veces tu misma pregunta le puede ayudar a muchas personas, ya que cuando somos principiantes tenemos muchísimas preguntas. Ok, para las personas que me han preguntado qué son Extra Pucks, Extra Pucks son las recompensas que nos da la tienda. Es dinero. Los Extra Pucks se van a mirar así. Aquí ya va a depender de los Extra Pucks que esté ofreciendo la oferta. Y vamos a empezar ya aquí con este primer plan de ofertas para principiantes. Estoy hablando para el shampoo L'Oreal El Vive. Esta semana estarán a 2 por 9 dólares y cuando compras 2 te estarán regresando 2 dólares en Extra Pucks. Aquí vamos a estar agarrando 2 de ellos, son 9 dólares. Vamos a estar utilizando un cupón digital que nos estará poniendo CVS el día domingo. Aquí en el circular nos anuncia. Aquí vamos a estar descontando ese cupón. Nos va a tocar a pagar 5 dólares. Si tú no tienes Extra Pucks, recompensas anteriores, tú puedes pagar 5 dólares en efectivo o con tarjetas de regalo. Pero si tú tienes un Extra Pucks de 5 dólares, tú aquí puedes dar un Extra Pucks de 5 dólares. Te van a estar regresando 2 dólares en Extra Pucks para atrás, quedando tu compra por 3 dólares o 1 dólar 50 cada shampoo. Y si todavía no has bajado esta aplicación que se llama Fetch Rewards, te invito a que la bajes ya que es completamente gratis. Esta aplicación nos da puntos por escanear nuestros recibos y cuando escaneamos cuando hay ofertas, por ejemplo esta de aquí, aquí nos dice que nos estarán dando esos puntos si nosotros realizamos una compra, por ejemplo esta. Pero si tú nada más escaneas tus recibos, aquí te estará dando 25 puntos por cada recibo que tú subas. Aquí abajito te voy a dejar el link directo por si no has bajado esa aplicación. Y si ya la bajaste y si no has metido algún código de referencia, te lo dejo también aquí por si gustas poner ese código de referencia. Cuando usas mi link o el código de referencia, estarás recibiendo 2 mil en puntos que equivalen a 2 dólares. Aquí otra oferta también facilita para realizar esta semana que vamos a comenzar, es para el detergente Gain. Estarán a compra 3, te regresan 5 dólares en Extra Box. Estarán participando los Gain Frings, Gain Detergente Líquido y las hollitas para la secadora. Estarán esta semana a 5.49. Aquí comprando 3 de ellos serían 16 dólares con 47 centavos. Aquí tenemos cupones digitales de 1 dólar. No se les olvide mandar esos cupones porque algunas veces sí los quitan la semana siguiente. Si tú no le has dado clip a estos cupones, dale clip. Se va a mirar así en grisecito como una flechita cuando tú ya mandaste esos cupones a tu tarjeta. Después de esos cupones te va a tocar a pagar 13.47. Igual lo puedes pagar si no tienes Extra Box o puedes rolar Extra Box. Aquí puedes rolar los Extra Box que tú tengas. Por ejemplo, si tienes un Extra Box de 5 dólares, aquí te tocaría pagar 8 dólares con 47 centavos de tu bolsillo. Si tienes un Extra Box de 10 dólares, tú lo puedes rolar, tú lo puedes dar. Y aquí te va a tocar a pagar 3 dólares con 47 más impuestos. Los impuestos yo no se los pongo porque los impuestos varían de estado a estado y también de ciudad a ciudad. Así es de que vamos a estar pagando o rolando 13 con 47. Nos van a regresar 5 dólares en Extra Box quedando la compra a 8.47 o tan solo 2 dólares y 82 centavos cada producto. Siguiente oferta también fácil que pueden realizar esa semana es para Garnier Facial. Esta oferta estará a compra 2 y te regresan 5 dólares en Extra Box. También estarán en BOGO. BOGO es cuando los ponen así. Por ejemplo, compra 1, el segundo al 50% de descuento. Compra 1, el segundo al 40% de descuento. Así más o menos, ¿ok? Aquí yo les puse esta oferta con estos limpiadores faciales que están a 7.59. Unos te lo cobran a 7.59, el segundo a 3.79. Aquí cuando las ofertas están así, el producto que cobran más caro es el que cobran a precio regular y el más barato es el que cobran al 50% de descuento. Como estos productos están al mismo precio, uno te lo cobran a 7.59, el segundo a 3.79. Aquí por los dos serían 11.38. Te van a estar descontando un cupón digital que se lo tienes que mandar el día lunes si tú llegas a hacer esta oferta. El día lunes, el día domingo, perdón. Ese cupón nos estará apareciendo en la aplicación de CVS de 2 dólares. Lo mandas a tu tarjeta. Se descuenta, te tocaría pagar 9.38. Recuerda, siempre les voy a estar diciendo, recuerden derrolar sus Extra Box lo que tengan. Si ustedes tienen un Extra Box de 10 dólares, aquí tú lo puedes usar, pero vas a estar perdiendo centavitos, ¿ok? Porque no te van a regresar. Por ejemplo, si tienes un Extra Box de 10, no te van a estar regresando los 70 y algo centavos que te sobran, no. Ese Extra Box de 10 se descuenta al total que estás pagando. Entonces, después de esos 9.38, te regresan 5 dólares en Extra Box por comprar 2, quedando tu compra a 4.38 o 2.19 cada uno. También otra página donde tú puedes imprimir cupones, si es que tienes la posibilidad de imprimir cupones, es en la página de coupons.com. Voy a tratar de dejarles el link aquí abajito, porque ahí ustedes pueden encontrar cupones para imprimir y no necesitan estar comprando el periódico. Y recuerden que si compran el periódico, siempre se les recomienda comprar 4 periódicos, nada más. Porque cuando tú vas comenzando a cuponear, no haces tantas ofertas y menos ahorita que los cupones ya tienen muy... La fecha de vencimiento ya la tienen muy corta, entonces no te da bastante tiempo. Si tú compras muchos periódicos, no vas a alcanzar a terminártelos todos y nada más estarías gastando tu dinero. Aquí siguiente oferta que estaría buena para realizar si tú eres principiante, es para esta oferta del cotonel, el viva y kleenex. Estarán a gastas 20 y te regresan 5 dólares en Extra Box. El papel cotonel y viva estará a 10.49, los kleenex a 2 por 4 dólares. Yo se los hice comprando 2 productos a 10.49, que ya va a depender si tú realizas esta oferta. ¿Qué quieres comprar? Puedes comprar 2 papel toalla viva, 2 papel higiénico cotonel. Aquí ya tú vas a decidir. 10.49 por 2 sería un total de 20 dólares con 98 centavos. Para estos productos, lamentablemente, no tenemos cupones. Así es que nos tocaría pagar o rolar nuestros Extra Box. Aquí tocaría pagar 20.98, te van a estar regresando 5 dólares en Extra Box por gastar 20, quedando tu compra a 15.98. Si tú lo divides entre los dos productos, te estarían quedando a 7.99 cada uno. Siguiente oferta también que no necesitamos cupones, es para este producto de aquí, es el trapeador Bona. Esta es una oferta, dice que gastemos 20 dólares en productos Bona, productos de limpieza para el hogar y estaremos recibiendo 10 dólares en Extra Box. Aquí el trapeador en tienda está a 19.99. Aquí llegamos al 98% de la regla de CVS para que el Extra Box se imprima. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que probablemente te vas a preguntar si eres nuevo, llegas hasta aquí en la parte del video, te vas a preguntar qué es eso, qué es el 98% de la regla de CVS. Bueno, eso quiere decir que algunas CVS tienen esa regla, que si tú gastas el 98% de lo que te está pidiendo gastar la oferta, el Extra Box o si tienes algún cupón, se te van a estar aplicando. En esta ocasión, el Extra Box se estaría imprimiendo. Aquí no necesitamos cupones, ya lo mencioné, 19.99. Tendríamos que pagar esos 19.99. Estarían regresando 10 dólares en Extra Box, quedándote el trapeador por tan solo 9.99. Aquí hay otros productos que tú puedes aprovechar si tú quieres. Por ejemplo, hay productos de líquido tipo Fabuloso, pero pues no es Fabuloso. Es de esta marca Bona, estoy poniendo como que un ejemplo. También hay toallitas para el piso, toallitas húmedas para el piso de esta marca también. Aquí ya depende de qué es lo que tú necesites. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero este video haya sido de tu agrado. Estas últimas dos ofertas se las dejé al último, ya que sí nos está pidiendo invertir mucho de nuestro bolsillo. Pero pues valen la pena, ya que son productos que sí vamos a estar necesitando y que no se van a quedar guardados ahí. A ver cuándo los vas a utilizar. Y bueno, mis corazones, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Que Dios me los bendiga. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!